Ahora, 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 a verlo. Sí, fueron 10 segundos. Uno de los lugares con la seguridad más estricta en la capital fue invadido en un abrir y cerrar de ojos por estudiantes. Hubo algunos caídos y otros que quedaron en el camino, pero ya era tarde. Quienes al parecer solo eran turistas con gorras anaranjadas habían cumplido. Su objetivo. ¡Van a gobernar para mi familia! Los estudiantes de Chile irrumpimos en la moneda para notificarle a la presidenta, al gobierno de Chile, que fracasaron. Fracasó un modelo de reforma que no viene a legitimar el movimiento social. No puede ser que hoy día en una cuenta pública, el 21, no hayan dado respuesta, hayan sido solamente tres titulares. Nosotros le decimos a la presidenta que se haga cargo del país o si no va a tener que asumir las consecuencias. No importó que hasta policías vestidos de civil intentaran detener la manifestación o que algunos fueran arrastrados hasta la salida. Y esta foto dice mucho. Engañaron a carabineros pidiendo autorización para sacarse una foto frente a la moneda. Y solo segundos más tarde, probaron que los protocolos de seguridad, al parecer, no son tan confiables. Hay que tomar medidas, pero que no inhiban la posibilidad de que miles de estudiantes vengan todos los días a conocer la historia de Chile. Lo poco razonable que es una acción de esta medida para exponer un punto de vista, por más legítimo que sea, cuando en Chile están abiertas todas las vías de comunicación. Probablemente fueron minutos de tensión para el jefe de seguridad presidencial, el coronel Claudio Borges, al igual que en septiembre, cuando el equipo de avanzada le robaron dos armas y documentación en la ruta 5. De todos modos, la misma presidenta Bachelet se dio un tiempo para hablar de los incidentes. Referirme a lo que sucedió esta mañana con los estudiantes en los patios de la moneda. Y claro que todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional, pero la verdad que se discute donde corresponde en el Congreso con los tiempos que el debate democrático requiere. Un intento de poner paños fríos en un año que será clave para definir el futuro de la gratuidad en la educación superior y la desmunicipalización. Aunque a la espera de ello y con diversas protestas en Santiago, los estudiantes declaran que la ofensiva comenzó. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.